Cartelera digital Guami Inicia un nuevo trimestre. Hay que levantarse temprano y volver a hacer tareas antes de las 12 de la noche. Si eres de los afortunados que ya tienes tu horario resuelto, no te olvides de desempolvar la mochila, los cuadernos y tener lista tu credencial. En esta semana te damos la bienvenida con un concierto. Te invitamos a conocer un oficio antiguo y si eres de los que compran libros como si fueran chicles, tenemos una buena propuesta para ti. Disfruta de nuestra cartelera digital. Ponte listo, que ya comenzamos con las recomendaciones de cada semana. Disfruta es la tierra del sol. Mi gente tiene estilo y está llena de sabor. Soy fuerte como el tequila. También soy bravo como el licor. Hay un paraíso para los amantes de los libros, que tiene frutos de ciencia, política, literatura, ensayo, poesía y revistas. Déjate tentar por la séptima venta de libros Guami del 13 al 16 de noviembre en el patio del edificio F, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. En este jardín encontrarás presentaciones de libros, títulos desde 20 pesos y revistas desde 5 pesos. Ven a llenarte de palabras a la séptima venta de libros Guami. ¿Qué tienen en común las guitarras, flautas, arpas, violines, la ciencia y el consumo cultural? Te invitamos a descubrirlo en el tercer encuentro de arte, técnica y ciencia de la laudería, que se llevará a cabo del 13 de noviembre al 8 de diciembre en la Galería de Arte y la Sala Cuicacali de la Guamistapalapa. Conoce más de la ciencia de la madera, asistiendo a las conferencias, exposiciones, concierto, presentación de libros y a la elaboración de una roseta en vivo. Toda la información la encuentras en Facebook, arroba, encuentro de arte, técnica y ciencia de la laudería. Si en estas vacaciones no pudiste viajar, no te preocupes. Súbete al recorrido musical por el pop, el hard rock, el rock alternativo y el sonido del punk psicodélico. Todo este cóctel musical en el concierto de expresiones Guami, que tiene para ti no a uno, ni a dos, sino a tres grupos. A Cineraria Lunar, Verde a Muerte y Joven Diamante. Ven a mover el esqueleto este 15 de noviembre a las dos de la tarde en el Teatro del Fuego Nuevo. Y disfruta de lo mejor del arte en nuestra universidad. Cartelera Digital Guami Queremos estar más cerca de ti. Solo accede a la Play Store, busca Cartelera Digital Guami, instálala y listo. Tendrás a la mano el calendario de conferencias, conciertos, exposiciones y demás eventos culturales y de divulgación de la Guami, además de audios, videos y mucho más. La Cartelera Digital de la Guami Stapalapa llega hasta aquí. Recuerda que nos puedes escuchar por Facebook, arroba, Cartelera Digital Guami. En Spotify, también en Google Podcasts. Y en nuestro canal de YouTube, Guami, sección de recursos audiovisuales. Esta fue una producción de la Coordinación de Extensión Universitaria, Dr. Rodolfo Palmarrojo. Y de la sección de recursos audiovisuales, licenciado Jorge Figueroa. Yo soy Frida Neri. Hasta la próxima. ¡Echo en México!